En Movimiento Ciudadano nos hemos manifestado no solamente a favor del paquete de reformas para hacer posible la entrada de vigor del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, sino que también han puesto a disposición de la política todo el diálogo para que estos acuerdos salgan. Y por eso reconocemos el proceso que en el Senado de la República se ha dado para que estos dictámenes vayan avanzando y que finalmente haya una convocatoria por parte del Senado para avanzar en estos temas. Sin embargo, tenemos que lamentar y decirlo además enérgicamente, la necedad que priva en la Cámara de Diputados, la necedad por dejar necesariamente abierta la convocatoria para introducir otros temas que no sabemos cuáles son, pero que por eso simple y sencillamente no quieren quitar la frase entre otros. Y es por esa necedad en la que hoy nos encontramos como grupo parlamentario en la necesidad de votar en contra de esta convocatoria, simple y sencillamente porque no hay interés de que la política exista y que hay un acuerdo. Es increíble que habiendo tantas mentes pensantes en la Cámara de Diputados, prive la cerrazón. Prive la cerrazón porque existe un interés de por medio que no lo quieren poner por delante y decirlo abiertamente como aquí se ha dicho. No es cierto que estamos en contra de los acuerdos para aprobar las reformas del T-MEC, no es cierto, estamos en contra de dejar abierta una convocatoria en el numeral uno que dice acuerdos de los órganos de gobierno, entre otros lo siguiente, que deja la posibilidad de meter otros acuerdos que no estén consensados y que como hoy presenten aparentemente la junta de gobierno de la Cámara de Diputados firmado solo por dos grupos parlamentarios. No entiendo por qué la necesidad de hacer eso una y otra vez y dejar además exhibida la Cámara de Diputados. Mientras en el Senado buscan que se privilegie el diálogo, en la Cámara de Diputados una y otra vez nos hacen tropezar y una y otra vez nos han tenido que corregir la plana, no solamente el Senado, nos ha tenido que corregir la plana, la Corte y todo mundo. ¿Por qué? Por la cerrazón, por la intención de aplanar, por la intención simple y sencillamente de imponerse y no escuchar. Lo que estamos pidiendo es muy sencillo, que se cierre la convocatoria a los temas acordados y no se incluya ninguno más. Todavía faltan unos minutos antes de la votación. Ojalá recapaciten, porque de otra manera serán los de la mayoría los que estarán dejando en la imposibilidad de que en ambas cámaras se aprueben las reformas que tienen que ver con el Tratado de Libre Comercio. Es cuanto. Muchas gracias.